Bueno, este tutorial es muy sencillo para mostrar el uso de la herramienta G-Blocks, pero a través de la línea de comando, como una alternativa en caso de que el servidor no funcione, para poder hacer esta parte del práctico. Entonces, en sus cuentas van a encontrar un archivo que se llama G-Blocks, que está escrito ahí con letras verdes, que es un programa ejecutable, y acá tengo un aligamiento de demostración en formato FASTA que vamos a procesar. Entonces, solamente para mostrar qué es lo que tenemos dentro del archivo FASTA, ahí pueden ver que hay un aligamiento, ¿no es cierto?, y hay una serie de gaps y cosas que quisiéramos procesar con G-Blocks. Entonces, lo que se puede hacer es ejecutar G-Blocks con parámetros de estándar muy sencillo, que es lo mismo que harían ustedes en el servidor, pero desde la línea de comandos. Entonces, para ejecutar este programa se escribe .slash G-Blocks, y con eso aparece un mensaje, ¿no es cierto?, un menú de opciones. Lo primero que hay que hacer es apretar O y Enter para abrir un archivo, y nos va a pedir que escribamos el nombre del archivo, en este caso, alndemo.fasta. Ahí aparece un mensaje, ¿no es cierto?, que se abrió un archivo que tiene 32 secuencias y 529 posiciones. Y secuencias de proteínas, ya en este caso detecta automáticamente que son secuencias proteicas. Y después del paso muy sencillo, apretar la letra G y Enter para seleccionar los bloques, que vamos a dejar los parámetros por defecto. Y lo que hace ahora G-Blocks fue que escribió un archivo o un par de archivos donde vienen los datos de los bloques seleccionados. Y finalmente apretamos Q para salir acá con Quit. Volvemos entonces al prompt para poder revisar el resultado, si hacemos un ls. Ahora se crearon dos archivos, este que se llama aln-demo.fasta-gb, que tiene los bloques seleccionados. Y este otro que es uno con extensión html, que si lo descargan y lo abren en un navegador, van a ver exactamente la misma salida que genera G-Blocks desde el servidor. Pero acá lo más importante es quedarse con este archivo .fasta-gb, porque ese es el que tiene los bloques seleccionados, que son los que van a tener que utilizar posteriormente. Y de hecho ahí les estoy mostrando, no es cierto, que ya está en formato FASTA. Todos los bloques seleccionados ustedes lo pueden seguir trabajando posteriormente.